Música Quiero ser el único Los teléfonos en camion, el 55 se na... Música Quiero ser el único Que vende tus besos Yo no sé A ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Le corte Y vivas con él Y el sang No le cambia he ¡Gracias!